Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! P.G. Vendehumo, aficionados del Toluca, destrozan a Renato Paiva tras sus dichos. Y es que el director técnico del conjunto Escarlata, Renato Paiva, rescató lo positivo de la situación adversa del Toluca como visitante, asegurando que es cierto que no conseguimos ganar, pero solo tenemos una derrota, pensamiento que muchos consideran mediocre para lo que exige la institución. En el transcurso de esta temporada, Toluca acumula 5 empates y una caída jugando a domicilio. Las igualdades ante Crétaro 2-2, Puebla 1-1, Necaxa 3-3, Rayados 0-0 y Juárez 1-1, en tanto que la derrota fue ante Chivas 2-3. En la publicación oficial del club que incluyó la polémica frase del entrenador, muchos aficionados arremetieron contra el mismo por su débil mentalidad, algunas con un tono más agresivo y otras con respeto, pero expresando su disconformidad y desacuerdo. Pinche vendehumo, eres un tibio, alguien cree en la palabra de este señor, este director técnico es un charlatán, no le doy mucho tiempo más en el cargo, no juegas a nada, fracasó a la vista y ya perdí las esperanzas. Algunas de las respuestas que recibió el posteo de la cuenta de X contra el estratega del primer equipo, Juárez de Casa, al Toluca le quedan 3 desafíos, ante el Pachuca con el Estadio Hidalgo, ante el Club América en el Estadio Azteca, y ante el Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, lograrán los Diablos Rojos sumar de a 3 antes del final de la fase regular. Por otro lado, Toluca empató ante el último lugar de la tabla general de la jornada 11, los Diablos empataron. En la undécima fecha del certamen Azteca, el FC Juárez de Mauricio Nogueira sumó el primer punto bajo su gestión, esto después de rescatar el empate en casa ante la escuadra Escarlata, equipo que no supo mantener la ventaja que tuvo al inicio del compromiso. No obstante, una épica jugada de Jesús Angulo provocó que los mexiquenses tomaran la ventaja en el marcador. El Canelo recibió la pelota de Carlos Orrantia, alzó el rostro y sin dudar sacó un disparo cruzado que se incrustó en el ángulo superior izquierdo. Ya en la segunda parte del encuentro, la intensidad del cotejo bajó de manera considerable, y eso provocó que a ambos clubes les costara demasiado producir jugadas de verdadero peligro. Mientras que Toluca llega en el quinto lugar de la tabla con 19 puntos, conseguidos tras ganar 5 juegos, empatar 4 y perder únicamente un juego. En el papel del encuentro, los Diablos llegan como los favoritos, pero Juárez ha demostrado un buen nivel de juego. Los mexiquenses ya se lograron meter en los primeros 5 del torneo, pues en 10 encuentros suman 19 puntos, sinónimo de 5 victorias, 4 empates y una sola derrota. Por último, decepción, un equipo grande juega como el Toluca FC. Un equipo grande tiene exigencias grandes, no es un equipo chiquito, medianito, que digamos, ah, pero empató de visitante. Un equipo grande tiene exigencias grandes porque tiene que ganar a los equipos que se les tiene que ganar. Ya sea de visitante o de local, enfrentaban el último lugar de la tabla general a un equipo infumable, chiquitito, inexistente, inoperante. Cambiaron, trajeron, un técnico, sabrá Dios de dónde. Siguen jugando igual de mal que cuando estaba Diego Mejía, que no ha ganado desde hace 15 partidos, ya sea de local o de visitante. Juárez es un desastre y Toluca tenía la obligación de ganar, de ganar. Perder estaba prohibido y casi pierde. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar allá abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.